Una de las cosas que te da la esperanza es gozo, alegría Si lo que tienes te hace llorar y esperándolo te hace llorar, imagínate cuando llegue ¿Serio? Si lo que esperas ya te hace llorar, no te quiero decir cuando llegue Tu vida va a ser como esa canción, llorar y llorar, llorar y llorar Olvídelo, la esperanza te levanta, la esperanza te hace levantar la cabeza y ver hacia el futuro La esperanza te trae gozo y alegría, la esperanza te hace sacudir la depresión y la amargura La esperanza te hace que los ojos te brillen, eso hace la esperanza ¿Alguien quiere esperanza en su vida? Persiste en esa esperanza No te entregas a las circunstancias, no te entregas a lo que te dice la gente Aleluya Diga conmigo yo voy a seguir esperando con paciencia Diga y va a llegar lo mío No le oiga y diga va a llegar lo mío Diga lo mío es lo mío y lo mío viene Usted no tiene que agarrar nada que sea fallo Nada Un peor es nada Olvídalo Usted tiene derechos legítimos De hijo o hija de Dios A esperar lo que Dios preparó para los que le aman Y que fue lo que Dios preparó para los que le aman Cosas que ojo no vio, ni oído ojo, ni ha subido al corazón de hombre Que debe hacer, síguela esperando con paciencia, con paciencia, paciencia Paciencia, 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 paciencia Y el día que aparezca, y el día que amanezca desinflado El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad Usted regrese a la esperanza, regrese a la esperanza Diga Señor tú eres el Dios de esperanza Señor yo me lleno de ti Y si yo me lleno de ti Tú me llenas de amor y de gozo En el creer ¿Alguien dice amén a eso? Olvídelo Si lo que usted espera no le trae alegría Espérese que llegue Espérese que llegue Llorar y llorar Llorar y llorar Padre Santo Que la gente sí es La palabra cabe Boa Aleluya Aleluya Eso no es para ti No es para ti No es para ti Si alguien te trae alegría Te trae Te trae júbilo Te levanta cuando estás Medio choretino O choretica Eso puede ser de Dios Podría Potencialmente ser de Dios Aleluya Gracias Jesús Pero es que me enamoré Tú no puedes enamorarte De un sufrimiento ¿Por qué? Tú no eres mártir Sufrí por la obra de Cristo Lo aplaudo Sufrí por un hombre y una mujer Bo, 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 va De tontería Y eso es famoso Si no, no hubieran tantos bares No hubieran tantas rocolas Con canciones de despechos Aleluya Las canciones que más pegan en el mundo Son las de despecho Sorprendente Lamentablemente el mundo vive despechado Y no puedo permitir Que hombres y mujeres Que vienen a esta iglesia Vivan despechados Cuando tengo una esperanza Cristo es mi esperanza de gloria Dice mi Biblia No puedo estar triste Cuando Cristo habita en mí No puedo estar triste Cuando voy a vivir Por los siglos de los siglos En el cielo con mi Señor No puedo estar triste Porque Porque Tengo lo más preciado La vida eterna Pero Pero no tienes un carro Que me interesa tu carro Porque yo tengo a Cristo Y Cristo es más que un carro Ah pero no tienes casa Pero tengo a Cristo Pero no tienes esposo o esposa Pero tengo a Cristo Y si alguien tiene a Cristo Dice mi Biblia En Cristo Vosotros Estáis completos Tenemos que salir De esa De esa De esa vida almática Y mundana Aleluya Que debe haber cuando yo Tengo esperanza Paz Y gozo Diga conmigo Paz Y gozo Lo que esperas Debe traer paz Y gozo Paz Y gozo Paz Y gozo Paz Y gozo Si no tienes paz Y no hay alegría Lo que esperas Te va a traer problemas Gracias Jesús Ahora También Lo que espero Puede ser lo que Dios Tiene para mí Pero Pero Si pierdo la paciencia Entro en desesperación Si entro en desesperación Pierdo la fe Si pierdo la fe Pierdo la paz Pierdo el gozo Es una Reacción en cadenas Así que No pierda la esperanza Persiste En la esperanza Alguien dice Amén a eso Hay que persistir En la esperanza Hay que persistir En la esperanza Ahora Si hay cosas Que pasan Claro que las hay Y yo le presto más atención A lo que pasa Que a lo que espero Yo voy a perder Lo que espero Por lo que pasa No es un trabalengua Se lo explico Si yo Le presto más atención A lo que pasa Que a lo que espero Lo que pasa Va a terminar Por dañar lo que espero Y perderlo Oígame Lo que esperas Puedes perderlo Uh Puedes repetírselo En este silencio Lo que esperas Puedes perderlo ¿Por qué lo puedes perder? Porque dejas de esperarlo Y agarras otra cosa Aleluya Gracias Señor Jesús Sabe Cuando Las mujeres compran Tienen un procedimiento Primero ven Analizan Comparan precios Pueden pasar dos días En eso Al tercer día Van con todo Eso le da Una posibilidad alta De obtener Las mejores cosas Por los mejores precios Claro Tengo que reconocer Que aunque el método Estedioso Y fastidioso Es efectivo No así nosotros Los hombres Vamos a una tienda Y si es posible Comprar todo Lo que se va a comprar Ahí en esa misma tienda Mejor Yo me siento ahí En una tienda de ropa Pero quiero zapatos Le digo al tipo ¿Y tú no vendes zapatos? No, no vendemos zapatos Y no me puedes buscar uno por ahí Para no seguir caminando Veo dos, tres cosas Me las mido Si me quedo bien Me las llevo Y si veo una así Y la agarro así Dicen Ah, sí, esa es mi talla Ven En este punto Hay un gran riesgo El gran riesgo Es que hayas comprado Lo peor Más caro Hay un gran riesgo Que hayas agarrado Algo Que no te sienta bien Hay un gran riesgo Que después que lo compres Lo pierdas rápido Porque no era Lo que te quedaba bien Entonces ¿Por qué en este punto Destaco a la mujer? Porque tiene paciencia Ella va Mira Analiza Compara Y luego compra Tres pasos Tres pasos Mujeres Insólitamente Compras bien Pero te casas mal Y eso Es algo contradictorio Si aplican esos mismos Tres pasos para comprar Para casarse Van a casarse bien ¿Por qué? Porque primero Buscan Analizan Importante Comparan Claro Comparan Tienen que compararlo Con uno bueno No puedo comparar Con uno malo Cuando la gente Quiere justificar Uno malo Dice Ah pero fulano Tiene uno Cuando usted Se va a quedar Con algo No lo compara Con lo peor Lo compara Con lo mejor Para decir Bueno Y luego compra Es el mismo sistema Que Dios quiere Que usemos Para la vida Primero ver Luego analizar Es conveniente O no es conveniente Podrá venir de Dios O no podrá venir de Dios Ojo de garza Con el hombre Con la mujer Con la cosa Con el carro Con la casa Con lo que sea Miran por aquí Miran por allá Analizan Varios puntos de vista Lo ven por aquí Lo ven por arriba Por abajo Por todos lados O sea Están No están Desesperados Usted le dice Una mujer Vamos a comprar Un solo día Que no es imposible No podemos Es imposible No se puede Necesitamos por lo menos Una semana Para poder hacer eso Porque es una cosa seria Lo que vamos a Vamos a comprar O sea Eso es serio Hay que tomarse Una semana Porque el proceso Es lento Y es Es un proceso Dinámico Pero lento Necesitamos primero Mirar 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 Echarle ojo a todo Y eso es válido Después necesito Analizar Bien Analizar Analizar Después cuando analizo ¿Qué hago? Todo lo que vi Empiezo a desechar Esto, esto, esto Esto no sirve Esto tampoco Esto tampoco Esto tampoco Analizo Y quedaron cuatro tiendas Esas son las cuatro Potenciales tiendas En las que puedo ir a comprar Finalmente me meto A las cuatro tiendas Y empiezo a levantar A ver Todas las cosas La franela El vestido Todo por todos lados Analizando 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 Entre las cuatro Entonces empiezo a comparar Uno con otro 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 Digo Definitivamente esta tienda Tiene la mejor Ahora viene lo más importante Tengo que ver el precio Vale el esfuerzo sacrificar Tres mil bolívares en esto Vale el esfuerzo sacrificar tu ministerio Sacrificar tu vida Sacrificar tu futuro Sacrificar lo que vas a sacrificar Por eso que vas a comprar Finalmente obtengo lo que espero Un buen producto Al mejor precio Esa es la misma dinámica Para esperar Y esperar Y mantenerme en la esperanza Hasta que lo obtenga Eso es lo que me va a asegurar A obtener lo que espero Y no obtener cualquier cosa Que el diablo me ponga en el camino Alguien dice Amén a eso Eso es Dígale ¿Qué te ha salido hermano? Observa Dígale Analiza Dígale Compara Dígale Y luego compra Y todos aquí pueden hacer lo mismo ¿Sabe por qué? Porque usted tiene la moneda internacional Mundial y universal Se llama fe La fe sirve para comprarlo todo ¿Alguien dice Amén a eso? No lo escuché ¿Alguien dice Amén a eso? Con gozo Dígale Conmigo Voy a esperar Con Paz Y con gozo Dígale Voy a esperar Con paz Y con gozo Gracias Jesús Romanos capítulo 4 Verso 18 Usted lo ha leído Muchas veces Y el creyó En esperanza Contra esperanza Y el creyó En esperanza Contra esperanza Para llegar Para llegar Usted debe creer En esperanza Contra esperanza ¿Qué es creer En esperanza Contra esperanza? La Primera esperanza Es Lo que Definitivamente Tú esperas La segunda esperanza Es Lo que tú ves Tienes que tomar Una decisión Si lo que vas a seguir Esperando Es lo que ves O si vas a esperar Lo que esperas Eso se llama Creer en esperanza Contra Esperanza Y usted dice Bueno pero como Si las dos son esperanzas Si Ambas son esperanzas Porque ambas Te hacen ver un futuro Ambas Te hacen ver un futuro El primero Te hace ver un futuro En el cual Tú esperas Un buen futuro Un futuro prometedor Un futuro lleno de alegría De gozo De satisfacción La segunda Es lo que te produce Otra esperanza Te hace pensar Y tal vez Te quiere hacer creer Que eso no va a cambiar Que el destino Y el futuro que tú tienes Es oscuro y negro Y que lo que mejor Puedes hacer es prepararte Para vivir En ese futuro negro Y oscuro Y entregarte a eso Por eso dicen esperanza Contra esperanza Ahora Que va a prevalecer Va a prevalecer A que esperanza Tú le das más fuerza O le das más fundamento O le das más hincapié Si le das más hincapié A lo que ves O si le da más hincapié A lo que espera ¿Cuánto están entendiendo eso? Si le das más Más relevancia A lo que ves O si le das más relevancia A lo que esperas Si le das más relevancia A lo que ves Lo que esperas No va a venir Porque nada viene Si primero no lo esperas Uh Señor Si tú no esperas algo Nunca va a venir En el mismo momento Que tú Dejas de esperar Pierdes tu campo magnético Le voy a hablar En sentido físico O en la física natural Cuando algo tiene Campo magnético Atrae Cuando algo pierde El campo magnético Deja de atraer Cuando yo tengo esperanza Yo atraigo Lo que espero Cuando dejo de creer Y de esperar Pierdo mi atracción Y entonces Pierdo lo que espero Y me quedo Con lo que veo Wow ¿Sabe cuánto de ustedes Perdieron su campo magnético? Y han dejado De atraer lo que esperan Ahora bien Lo que esperan No lo han perdido Solo se detuvo En algún lugar del camino Porque usted dejó De atraerlo Pero si usted empieza A tener fe Otra vez Y recupera la esperanza Se levanta Su campo magnético Y eso empieza A moverse Otra vez Hacia su dirección ¿Alguien dice Amén a eso? Sencillo Eso indica Que mientras tú Más esperas Más rápido llega Mientras tú Te convence Más de lo que ves Más tarde Eso se va A detener ¿Alguien Entiende eso? Bien Abrán le tardó Veinticinco años En verlo Creyendo En esperanza Contra esperanza Si Abrán Deja de creer Y esperar Eso hubiese tardado Cincuenta años Pero A Dios gracias Abrán siguió Creyendo Hasta el punto De lograr Que su esperanza Llegara Él creyó En esperanza Contra esperanza Él tuvo que mantener Una esperanza Viva y vigente Por veinticinco años Aún viendo Algo imposible Eso indica Que Abrán Cada día Tenía que luchar Para convencerse Más de lo que esperaba De lo que veía Él veía Una señora vieja Él veía Un señor viejo Él veía Una imposibilidad Natural De obtener un hijo Pero él siguió Creyendo En lo que Dios dijo Contra lo que veía Él seguía diciendo Voy a tener un hijo 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 Y le decía a su siervo Al damaseno Le decía Mira ¿Sabes qué? Voy a tener un hijo Y tú le vas a Le vas a ir a buscar Esposo un día Que yo te mande Y el damaseno Lo veía Y decía Sí claro Claro señor Como usted diga No hay ningún problema De vez en cuando El damaseno Le decía Señor No considera usted La posibilidad Ya Ismael está Anda por ahí Es posible que Le mete los ojos A Ismael Porque Ismael Ya está aquí Pero creo que Abraham le decía No 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 es así ¿Sabes por qué? Porque la esperanza Que se ve No es esperanza Así que lo que yo espero No es a Ismael Yo espero a Isaac Y hasta que Isaac No llegue Yo voy a seguir Esperando Lo que no veo Porque esa es la esperanza Mi esperanza Mi fe Le da sustancia A lo que no veo Y va a llegar Eliezer Va a llegar Prepárate para ir A buscarle a esposo A mi hijo Porque va a llegar Y veía A su esposo Y le decía Mi amor Me vas a dar un hijo Y entonces ¿Qué hacía Sara? Se reía Un día Un día Un día Entraron al cuarto Y entonces Entonces Llega Le dice Le dice Abraham Mi amor Me vas a dar un hijo Y la señora Sara Se puso molestísima Aquella noche Le dijo Mira Se acabó ese bochinche Chico ¿Tú crees que yo No tengo corazón? ¿Tú crees que a mí No me pega Que yo no he podido Tener hijo Y que yo Soy una vieja Y no he podido Tener hijo ¿Tú crees que Ah ¿Tú crees que No me haces daño Con tus palabras? Estoy hastiada De tus palabras Abraham No puede ser Chico Tú todas las noches Con esa cosa ¿Tú crees que Yo no sufro? Ah Cada vez que tú Hablas Y yo me veo En el espejo Vieja arrugada Derretida No No me sigas Diciendo eso No tienes compasión De mí Maluco Entonces Ella se le tira En el pecho Abraham Abraham Dice Después Ella deja de llorar Lo ve Le dice Me vas a dar un hijo Sara se echa Y le dice Porque sabe que Alguien que tiene esperanza No cambia Con lo que la familia Le dice Con lo que el hombre Le dice Con lo que la circunstancia Le dice Y aunque le llore Y quede en el pecho No cambia Sabe Que lo mejor Está por llegar Y sigue esperando Aunque no lo vea Alguien va a seguir Esperando su milagro Alguien va a seguir Esperando Eso que ha llorado Creído Y ha esperado No pierda tu esperanza Abrace a alguien Sudado Y digale hermano Persiste en la esperanza 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 Lo abrazo Dígale eso Persiste en la esperanza Persiste en la esperanza Hermano Madre santo Que poderosa es esa escena Y entonces dice Él creyó en la esperanza Contra esperanza Para llegar a ser padre De muchas gentes Conforme A lo que se le había dicho Así será tu descendencia Y no se debilitó en la fe Al considerar Su realidad O su cuerpo Que estaba ya como muerto Siendo casi de cien años O la esterilidad De la matriz De Sara Tampoco dudó Por incredulidad De la promesa De Dios Sino que se Fortaleció En fe Dando Gloria A Dios Aleluya Dando Gloria A Dios Dando Gloria A Dios Y él no decía Señor te doy Gloria Porque no tengo Un hijo No Usted está equivocado Usted no da Gracias Por lo Por lo malo Que vive Usted da Gracias Por lo bueno Que viene ¿Alguien entendió eso? Usted no da Gracias Por lo malo Que vive Usted da Gracias Por lo bueno Que viene No entiendo Como hay gente Que llega Y dice Que le dice Que le dice Que le dice Que le dice Gracias Si alguien Si alguien Fue Botado Del trabajo No dice Gracias Señor Porque me Botaron Gracias Señor Porque viene Un mejor Trabajo Para mí Como se sostuvo Abraham Dándole Gloria A Dios Dándole Gloria A Dios Porque Por su Esterilidad No Le daba Gloria A Dios Por el hijo Que esperaba Y que no Veía Te doy Gloria Señor Por mi hijo Te doy Gloria Señor Por mi hijo Te doy Gloria Señor Por mi hijo Y Eliezer Le decía Pero cual hijo Imael No, no Imael No El que viene Señor Tiene casi 100 años No me importa El que viene Después de ese día Que pasó Eso Que cuento Que le dice Eso fue un día Al otro día Entonces Aparece Abraham Con Un arco Su arco De flecha Normal Él practicaba De vez en cuando Pero se da cuenta Que en la mesa Abraham tiene Una vara Y tiene Una cuerda Y está amarrando Con cuidado Esa cuerda La está apretando En la mesa En la mesa Separado un poco En una silla Y le dice Abraham Le dice Sara Mi amor La comida está ahí En la mesa Se te va a enfriar Ya va Ya va Tengo que amarrar Bien esto Y piensa La vara Y amarra Pero Si Sara Se da cuenta Que ese arco Que está armando Es mucho más pequeño Que el de él Le dice Se sientan en la mesa Él está un poco Sudado Porque asistió A una iglesia Un domingo No Está un poco sudado Porque Está trabajando Con ese arco Lo pone a un lado Va a comer Y Sara No quiere tocar El tema Pero no aguanta Le dice ¿Por qué Estás arreglando Ese arco? Me he dado cuenta Que es más pequeño Que el tuyo Y Sara dice Es que le vas a enseñar Arco a Ismael Acuérdense que Sara No tragaba A Agar Ni a Ismael No lo tragaba Esto es lo que faltaba Pues Lo que faltaba Echarme en cara Un arco Para Ismael Y yo cocinando Como una burra Aquí toda la mañana Sudada En esta cocina Ah No Abraham Eso no puede ser No, 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 no No, no, no Me niego a eso Abraham levanta La cabeza Del plato de comer Y le dice Mi amor Este arco No es para Ismael Ah, sí ¿Para quién va a ser? Ese es un arco Para un niño No es para Ismael ¿Para quién? ¿Para quién? ¿O tienes otro por ahí? Que yo no sé Dice No mi amor No es para otra Este arco Lo estoy preparando Para el hijo que viene Por cierto Que tú me vas a dar Este hombre Era insistente Y le dijo Levanta tu mano Levanta tu mano Amor No lo ve Levanta Levantala Le levantó Damos gloria Gloria a Dios Por el hijo que viene Vamos Vamos Sara Vamos Sara Sara Y así entra Levanta tu mano Gloria a Dios Así se mantuvo Abraham Dando gloria a Dios Por lo que no veía Y no quejándose Por lo que veía Tienes que tomar Una decisión En esta mañana Calorosa O empiezas a dar Gloria a Dios Por lo que no tienes Y a no quejarte Por lo que tienes O nunca verás Lo que no tienes ¿Alguien entendió eso? Hay que dar gloria A Dios Por lo que viene Aunque no lo veas Y no seguirte Quejando Amargando Frustrando Por lo que tienes Porque lo que tienes No es lo que quiero Pues bien Si sigues quejándote Nunca lo que quieres Lo tendrás Pero si empiezas A dar gloria a Dios Te va a llenar de paz Y de gozo En el creer Mientras que dar gloria A Dios Por lo que viene Y no quejarte Por lo que tienes Aleluya Y termino diciéndole Como Abraham Dice Que el Creyó Conforme A lo que se le había Dicho Usted tiene que tomar Una decisión hoy Si usted va a creer Más en lo que ve O en lo que le dicen Que es lo que yo Le estoy diciendo hoy La gente cree Por lo que se le dice Óigame La gente cree Por lo que se le dice Si usted sigue creyendo Lo que un incrédulo Cabezón le dice Usted no va a obtener Lo que espera Pero si usted me hace caso hoy Oigame Si usted me hace caso hoy Más a mí Que al calor Más a mí Que al que está a su lado Más a mí Que a la mamá Que al papá Que a los hermanos Que al tío El primo Más a mí Que al profeto Loco O lo que sea Usted va a obtener Lo que espera Porque Abraham creyó Conforme a lo que Se le había dicho Conforme a lo que Se le había dicho Ahora tú tienes que decidir En esta mañana A quien le vas a creer Si me vas a creer A mí Que te he predicado Una hora con calor O le vas a creer A alguien afuera Con incredulidad Con mala vista Del futuro No, no, no Mil veces no Te exhorto en esta mañana Créeme a mí hoy Que te estoy diciendo Persiste en la esperanza Porque Lo que esperas Viene de camino Para ti Y va a llegar Hazme caso Porque si te mantienes Dando gloria a Dios Por lo que viene Y no te quejas Y sigues esperando Con paciencia Lo que esperas Lo vas a obtener Alguien diga gloria a Dios Alguien diga gloria a Dios